Contigo he cruzado Contigo me duermo a otro lado de la luz Me he movido por instinto Perdida en tu laberinto Contigo es siempre como un juego a cara o cruz En el alambre, me tienes en el alambre vencida Por el enjambre del tránsito de tus besos Y de este perfume espeso que me cala hasta los huesos Y de tu mirada suave como brisa de un sol En el alambre, me tienes en el alambre llenando Me doy calambres al ver sobre el abismo Jugando al equilibrismo Prendida en tu carecismo En tu código, tu clave Que me roba la razón En el alambre Contigo he cambiado mi idea del amor Y me convertí en cigarra Al compás de tu guitarra Contigo he llenado mi cuerpo de furor Contigo he sentido El galope de un corsé Y en la rueda de la vida Y en la rueda de la vida Y a mi llanto traje herida Contigo he notado el sol Dentro de mi piel En el alambre En el alambre Me tienes en el alambre Vencida Por el enjambre Del tránsito de tus besos Y de este perfume espeso Que me cala hasta los huesos Y de tu mirada suave Como brisa de mazal En el alambre Me tienes en el alambre Llenando de calambres Al treno sobre el abismo Jugando al equilibrismo Comprendida en tu catecismo En tu código Y tu clave Que me roba la razón En el alambre Me tienes en el alambre Vencida Por el enjambre Del tránsito Del tránsito de tus besos Y de este perfume espeso Que me cala hasta los huesos Y de tu mirada suave Como brisa de mazal En el alambre 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 En el alambre